hola hola hoy te vengo a enseñar cómo me hago el cabello los pasos son súper fáciles lo primero que voy a hacer es quitarme la toalla porque tengo el pelo súper mojado acabo de salir de la ducha y me voy a estar poniendo mi hola place que es como un living conditioner junto con mi aceite que es para las puntas maltratadas que realmente les recomiendo muchísimo este tratamiento pues es súper bueno y si tú eres como yo que te haces highlights que tienes el pelo rubio pues es súper súper para eso después voy a estar me desenredando el pelo suavemente para no partirlo y seguido de esto voy a estar utilizando el secador voy a secar suavemente no con mucho calor para dejarlo completamente seco y después de eso seguir al próximo paso que voy a estar utilizando mi plancha de pelo para lo que es ya hacer mis ondas que hoy voy a estarles mostrando como me hago las ondas playeras así que espero les guste quédense conmigo y vamos a continuar ah 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 ya aquí como pueden ver tengo el cabello completamente seco miren aquí como quedó mi cabello seco este es mi pelo solamente secado con la secadora no me echo más nada ahí pueden ver cómo lo tengo ahora me lo voy a estar recogiendo con pues con este pellizco que así le dicen en mi país no sé cómo le llaman en el tuyo pero es como una pinza lo voy a estar recogiendo para irlo dividiendo en pequeñas cantidades y ir haciendo los rizos con la plancha que aquí pueden ver que lo estoy haciendo hacia adentro es decir pongo la plancha como un mechón la pongo de la forma hacia adentro y le voy dando vueltas con mi mano es un poco tedioso el procedimiento pero cuando a la vez que le coge la vuelta después es súper fácil y súper rápido les debo debo decirles que con este procedimiento solamente me demoré si acaso fueron 15 minutos haciéndolo así que ya ustedes saben si quieren algo rápido si no tienen ganas de estar pues yendo a ningún salón a gastar su dinero pues esto es una forma de hacerlo ustedes en su casa y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya aquí pues ya tengo mi cabello listo. Ahora lo que voy a estar haciendo es poniendo un poquito de aceitico. Este aceite a mí me encanta porque es mágico. Te deja el pelo súper suave y las puntas te las deja súper hidratadas. Me pongo solamente un poco porque la verdad que es muy grasosito. Me lo pongo en las puntas principalmente. Y seguido de esto voy a estar utilizando también un hairspray que tengo que es de Garnier. Que la verdad no te deja el pelo duro para nada porque yo odio el pelo cuando se queda duro. Y lo que te hace es que te lo deja como hole. Te lo pone como que no se mueva del lugar mucho o que no se te caen los rizos. Que te duren, que te mantenga bastante los rizos. A mí me gusta mucho y no es tan caro y bien económico la verdad. Y me ha servido muchísimo. Yo me echo un poquito, no me echo demasiado. Y me mantienen mucho los rizos. Me duran varios días. Y es buenísimo la verdad. Pues ya aquí me estoy acomodando mi cabello de la forma que a mí me gusta. Y lo próximo que voy a estar haciendo es enseñándoles cómo va, cómo me quedó. Miren qué bonito queda, queda bien natural. Son ondas súper naturales. Y lo mejor que tienen es que duran muchísimo. Miren qué lindo. Espero les haya gustado. Y si es así, siempre recuerden darle un like, compartirlo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.